¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios que se la presenta a uno con toda la súplica de su corazón y no se la da? Entonces, primero, uno no puede tener la fe amparada en eso porque la pierde, porque muchas cosas de las que pedimos nosotros en esta vida temporal no vamos a recibirlas porque no son para el bien de nuestra alma, aunque las tengamos perfectamente justificadas. Miren cuántas cosas. Yo, por ejemplo, en mi vida misionera puedo justificar muchas cosas para pedirle a Dios ayuda, pero sólo Él sabe si esas cosas son importantes o no porque Él es el dueño de la misión. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Lo que le pedimos a Dios, sólo Él sabe si eso es verdaderamente lo que importa. Porque Dios nos está moldeando a nosotros con sus manos. Él es el alfarero y este es el barro que somos nosotros. Y cada que Él está moldeándonos nos duele porque está haciendo de nosotros esa imagen que hemos perdido por el pecado original en la que fuimos creados, que es su imagen. Y esto debemos tenerlo claro cuando oremos de que muchas de nuestras oraciones no van a ser respondidas y otras sí, pero y otras a una manera diferente. Por ejemplo, yo hice la novena de Navidad pidiendo al Señor que cambiara mi vida y me la cambió, pero me la cambió a su manera y a través de un secuestro muy doloroso perdí todo el dinero que tenía. O sea, todo al contrario de lo que yo pedí, sin embargo, bendito secuestro, pero eso lo puedo decir hoy después de que miro con esa perspectiva de Dios las cosas.